Decirles que no tengo todavía pensado un plan B, como ellos lo han venido manifestando. Alejandro le informé que tomaría la decisión de separarme del PRI, cosa que hago hoy públicamente, y al que me dijo, el separarte del PRI e irte del PRI te hace ser a ti el traidor, porque esas fueron las palabras que utilizó, y las mismas palabras que yo le dije, que el no haberme dicho y hablado con la verdad, y que los medios de comunicación tuvieran, antes que yo, la información de que se estaba negociando algo, pues eso sí era traición. Hoy, ahí están las encuestas, esta es una de ellas, la otra es Massive Caller, las encuestas son públicas, se publicaron el día de ayer, y bueno, pues estas son las encuestas que se montaron en la mesa de negociación el día de ayer, para determinar que el candidato fuera Santiago Tawada. Mira, no me gustaría tomar una determinación en este momento, es algo que tengo que meditar con calma, tengo que pensar cuál es la mejor ruta, solamente le hablo a la clase media de esta ciudad que ha sido engañada por este grupo de personas, no son los actores políticos, son sus dirigencias las que están haciéndoles daño, y en ese sentido, quiero decir que, pues tener que meditar cuál es la definición, no tengo hasta el momento una propuesta sólida para poder transitar hacia un lado o hacia otro, estaré explorando la posibilidad de buscar un espacio en donde pueda seguir resumando a la ciudad, desde la trinchera en donde me sienta más cómodo, lo dije desde un principio, no me voy a Morena, no me...